Y quiero que vayamos a Levítico capítulo 21 Estamos hablando hace ocho días de lo que es la unción verdadera ¿Lo que es la qué? Unción verdadera Entendiendo esto como parte del discernimiento que tenemos que aprender a tener Para no ser engañados Porque recuerde que necesitamos desarrollar nuestro discernimiento espiritual Porque el discernimiento espiritual es lo que nos permite a nosotros Diferenciar entre lo bueno y lo malo Entre lo amargo y lo dulce Es lo que nos permite saber si es Dios Y si lo que está actuando ahí es por mano del eterno Dios A través de su Espíritu Santo O si es por medio de un espíritu de engaño Amén Entonces tenemos que estar siempre persuadidos de esto Tener el discernimiento para saber si como actuar Sobre todo en este tiempo donde hay tanto engaño Porque dice la palabra que ya está en acción Si ya está accionando Si ya hay un accionamiento Un accionar de un espíritu De un poder engañoso Y está engañando Si y el propósito del engaño es siempre apartar a la persona de que O al hombre de que De la verdad ¿Cuál es el propósito del engaño? Apartar a la persona de que De la verdad ¿Y la verdad quién es? Pues es el Señor Yeshua Jesús Nuestro Señor y Salvador Él es la verdad Él dijo yo soy la verdad Lo tanto todo engaño Será usado por el enemigo Para distraernos y alejarnos Del camino verdadero Del camino de verdad Que es nuestro Mesías Salvador Por el único Quien tenemos entrada Al Padre Celestial Entonces estamos viendo Que hoy por hoy Se habla de tanto de unción Pero que tanto eso Que se habla de unción Realmente es unción Y que es la unción Entonces hace ocho días Estábamos viendo que la unción Como determinación Como palabra Significa designar a alguien Para algo específicamente Entregarle legalidad Para ejercer algo Por eso a los reyes Se les ungía Como reyes Y cuando eran ungidos Quedaban con legalidad y potestad Para ser que Reyes Asimismo los sacerdotes Y los profetas Eran ungidos Y a partir de ese momento Empezaban a tener legalidad Para actuar como tales Y la palabra dice Que nosotros hemos recibido La unción de quien Del Santo Que tenemos nosotros La unción del Santo Amén Nosotros hemos sido ungidos Por el Señor Es decir que hemos sido Tomados por Él Y designados Específicamente para algo En este caso Para ser que Hijos de Dios Y como hijos de Dios Se nos ha entregado Propósitos Se nos ha entregado Unos deberes Entre esos Se nos ha delegado El ser que Sacerdotes Del Dios ¿Cuántos son sacerdotes Del Dios Altísimo? Amén Entonces estamos en Levítico 21 Versículo 10 Y dice Y el sumo sacerdote Entre sus hermanos Sobre cuya cabeza Fue derramado El aceite ¿De qué? De la unción Con el que fue ¿Qué? Designado Y que fue Dedicado Confirmado Malé Ahí confirmado Es decir Venía Se depositaba El aceite De la unción Y quedaba ¿Qué? Confirmado Para llevar Las vestiduras Y hace ocho días Entendíamos ¿Qué significa Eso de llevar ¿Qué? Las vestiduras Sacerdotales Y estábamos Hablando Del sumo sacerdote Que tenía Una vestidura Especial Que usaba Una vez Al año Y que esa Era la vestidura Que usaba Para entrar ¿A dónde? Al lugar Santísimo Al más sagrado De los lugares Del templo Y entendemos Hoy Que ese lugar Santísimo En realidad Espiritualmente Hoy representa ¿Qué? La presencia Misma De Dios Es decir Representa Al mismo Dios Entonces Entendíamos Que en la Antigüedad El templo Tenía Tres secciones Una El altar O el atrio Que se encontraba En la parte ¿Qué? Exterior El atrio Exterior En la parte De afuera Otra Que es ¿Qué? El lugar Santo Y otro El lugar Santísimo Y entendíamos Que en la Parte exterior Es un Simbolismo ¿De qué? De este Mundo La parte Exterior ¿Sí? Ahí quedaban Al exterior ¿Sí? Era un Simbolismo Un simbolismo De este Mundo De este Mundo De las Cosas De este Mundo De la Carnalidad Por eso Ahí se Traía Y se Depositaban Allí Las ofrendas Y una Cantidad De cosas Por el Pecado Y todo Esto era Por cuestiones Del Pecado ¿No? Pero Asimismo Había Otra Sección Que era El lugar Santo Y entendimos Que nosotros Hemos sido Llamados A pasar Del atrio Exterior Que se Llamaba Así ¿A dónde? Al interior Que es el Lugar Santo Y el Lugar Santo Nos Habla De ese Cambio De esa Transformación Que está Representado ¿Por quién? Por Yeshua El Mesías Es decir El cambio Y la Transformación La salvación Que él Nos ofrece Ahora Entonces ¿En qué Lugar De manera Simbólica Del Templo En la Antigüedad ¿En qué Lugar Estamos? ¿En el Atrio Exterior En el Lugar Santo En el Lugar Santísimo En el Lugar Santo Es decir Estamos En este Momento En ese Periodo ¿Sí? Donde Nosotros Como Sacerdotes Del Señor Ahora Mire Que solamente Al Lugar Santo Podían Entrar ¿Quiénes? Los Sacerdotes La Gente Común Quedaba ¿Dónde? Afuera En el Atrio Exterior Al Lugar Santo No podían Entrar Sino Que Sacerdotes Pero Al Lugar Santísimo ¿Quién Entraba? El Sumo Sacerdote Entonces Mire La Gente Común Los Sacerdotes Y Acá Al Lugar Santísimo El Sumo El Gran Sacerdote Entonces Nosotros ¿En qué Periodo Estamos Proféticamente? Ya salimos De lo Exterior Ya morimos A este Mundo Fuimos Sacrificados Juntamente Con el Señor Porque la Palabra Dice Si Cristo Ha muerto Nosotros 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 Hemos Muerto Con Cristo Y Si Él Ha Resucitado Nosotros También Hemos Resucitado ¿Cuántos Han Resucitado Con Él? Es decir Que Vinimos Y Morimos Ahí En Ese Altar Ya No Quedamos Afuera Porque Después De que Era Presentado El Sacrificio En Altar Exterior En El Atrio Exterior El Sacrificio Se Tomaba Después De Estar Sacrificado Después De haber Sido Ofrecido Y Se Entraba El Sacerdote Con El Sacrificio Me Hago Entender Entonces Hoy Nosotros Estamos Espiritualmente En El Lugar Santo En Ese En Ese Lugar Donde Nos Estamos Purificando Donde Nos Estamos Santificando Día A Día Al Señor Donde Estamos Muriendo A Los Deseos De Esta Carne Donde Cada Día Avanzamos Un Paso Más Hacia Él Hacia La Santidad Donde Nos Vamos Acercando Continuamente A Él Donde El Señor Nuestro Mesías Está Haciendo Su Obra Perfecta En Cada Uno De Nosotros Es Una Obra Que Cada Día Le Está Perfeccionando Como Dice La Escritura Aquel Que La Buena Obra Empezó Él La Perfeccionará Amén Hasta El Día Del Mesías Hasta Que Él Venga El Mesías Venga Y Estamos Tome A Su Congregación A Esa Congregación Sacerdotal La Tome Dice Que Él Vendrá Y La Tomará Para Qué Para Sí Mismo Es decir Nos Integrará A Él Nos Meterá En Él Si Espiritualmente Nos Tomará Tomará Nuestras Almas Tomará Nuestro Espíritu Tomará Nuestro Ser Espiritual El Alma Y Nos Integrará A Él Y Así Seremos Llevados A La Presencia Del Padre Celestial Es Es Seremos Integrados Y Seremos Llevados A Donde Al Lugar Santísimo Donde Solamente Puede Entrar Él Por Eso Él Dijo Vendré Otra Vez Dijo Yeshua Vendré Otra Vez Y Los Tomaré Eso Es Juan 14 Juan 14 Y Los Tomaré Para Mí Mismo Para Que Donde Yo Esté Ustedes También Estén Donde Vamos A Estar Nosotros Donde Vamos Estar Nosotros Donde Él Está Y Que Dice La Carta A Los Hebreos Dice Que Él Traspasó Y Entró A Donde Al Lugar Santísimo No Hecho De Man Humana Es decir No Un Lugar Santísimo De Un Templo Hecho Acá En La Tierra Sino Aquel Aquella Gloria Del Lugar Santísimo Que La Misma Presencia Del Padre Celestial Y Dijo Para Que Donde Yo Esté Ustedes También Estén Cuántos Van A Estar Allí Cuántos Van A Estar Allí Como Sacerdotes Del Señor Amén Él Va A Ser La Cabeza El Gran Sumo Sacerdote Desde Ya Lo Es Obviamente No Es Que Apenas Lo Va A Ser Él Lo Es Él Ya Está Allí Y Como Él Está Allí Yo Quiero Estar Allí Con Él Amén Entonces ¿Se acuerdan? Porque Cuando Oficiaban Los Sacerdotes Se ponían Unas Vestiduras Muy Pomposas ¿No? Con Mucha Piedra Mucha Piedra Preciosa Y Con Hilos De Oro Y Una Cantidad De Cosa Pero Uno Ve Que Cuando Entraban Al Lugar Más Santo Al Lugar Santísimo Se Le Exigía Llevar Una Prenda De Lino Fino Solamente ¿Si? Y Entendíamos Hace Ocho Días Que El Lino Fino Es ¿Qué? ¿Qué Es El Lino Fino? Las Acciones Buenas De Los Justos ¿Si? El Accionar El Vivir Justo De Los Justos De Los Santos ¿Si? Las Acciones Justas De Los Santos Dice ¿Qué Es El Lino Fino? Las Acciones Justas Y Entendíamos Que Una Acción Justa ¿Si? Una Acción Justa Es Un Vivir Justo Y Ese Justo Es La Medida ¿De qué? De La Torá De Dios Cuando Somos Justos Cuando Vivimos Conforme A Que A La Medida La Torá De Dios Ni 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 Añadiéndole Ni Quitándole Sino A La Medida De Que De La Ley De La Palabra De Los Mandamientos De Dios Por Tanto Cuando Nosotros Vivimos Conforme A La Justicia Es Es A La Medida Ni Más Ni Menos El Problema Es Que A los Mandamientos Les Hemos Quitado Y También Les Hemos Añadido Entonces Ni Más Ni Menos Cuando Vivimos En Esa Medida Justa 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 Tal Como Están Los Mandamientos De Acuerdo A La Enseñanza De Yesúa Y Entendiéndolos Desde El Concepto De Yesúa De Nuestro Mesías Entonces Nosotros Tendremos Acciones Que Justas Y Dice Acá Que El Lino Fino Son Las Acciones Justas De Los Santos De Los Que Han Sido Consagrados Y A Quien Se Consagraba Al Sacerdote Me Hago Entender Si Me Estoy Dando A Entender Iglesia Entonces Estoy Hablando Desde La Parte Espiritual Lo Que Somos Todos Nosotros Hemos Sido Llamados A Ser Una Clase Sacerdotal Ahora Dice Acá Llevará Sus Vestiduras Y Dice Y No Descubrirá Su Cabeza Ni Rasgará Sus Vestidos Que Significa Eso De No Descubrirá Su Cabeza Ni Rasgará Sus Vestidos Bueno Eso Es una Palabra Muy Especial La Que Aparece Allí Que Es La Palabra La Palabra Que Se Se Ha Traducido Como Descubrirás Descubrir Es La Palabra Hebrea Para La Palabra Hebrea Para Tiene Varios Significados Y Tiene Significados Espirituales Y Es Una Palabra Muy Profunda Que Quiero Que Entendamos Esta Mañana Y Si Solamente Vemos Esta Pues Solamente Nos Quedaremos Allí Pero No Puedo Pasar Por Alto Esta Palabra No Descubrirá Su Cabeza Que Significa No Descubrir La Cabeza Que Significará Eso La Primera Definición De Esta Palabra O De Esto Que Dice No Descubrirá Su Cabeza Significa No La Que Rappar No La Rappará Es El Cabello Por Naturaleza Pues Otra Cosa Pero Ya Rappar Y Por Que No Podían Rappar Porque Esto Solamente Lo Hacían Quienes Quienes Eran Los Que Rapaban Su Cabeza Veámoslo Levítico 13 45 Mire Que Dice No Descubrirá Su Cabeza Ni Rasgará Sus Vestidos Ojo Estos Eran Señales Señales Sobre La Persona La Cabeza Descubierta Y Los Vestidos Rasgados Eran Señales Dice Levítico 13 45 Los Vestidos Del Leproso Del Quien Del Leproso Ojo Con Eso Si Que Tengan La Laga Estarán Rasgados Y Su Cabeza Estará Descubierta Se Tapará O Cubrirá La Medio Rostro No Como El Bigote Dice Ahí Como El Bozo Esta Parte De Acá Es Lo Que Dice El Texto Hebreo Si Ahí Como Se Cubrirá El Bigote El Bozo Si Y Pregonará Soy Impuro Soy Impuro Y Permanecerá Impuro Todo el Tiempo Mientras Tenga Que La Laga Siendo Impuro Morará Solo Su Morada Estará Fuera Del Campamento Es 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 decir Que Los Que Se Rapaban O Se Calveaban Podríamos Decirlo No De Alguna Otra Manera En Ese Sentido En Aquel Tiempo Eran Quienes Los Leprosos Es Es decir Que Cuando Una Persona Veía Alguien Calvo Veniendo Que Viene Allí Y Sus Vestidos Rasgados Entendía Que Esa Persona Estaba Que Tenía Que Lepra Estaba Bajo Una Condición De Llaga De Lepra De Maldición De Enfermedad La Lepra Para Entonces Era Una Condición De Enfermedad Terrible Que Padecía La Persona Y Era Unas Llagas Tremendas Que Se Hacían Y Por Lo Tanto Para Evitar Que Se Fuera A Contaminar Alguien Y Que Y Que Fuera Esto A Convertirse De Pronto En Una Epidemia Lo Que Hacían Alejaban De Que Del Pueblo Del Campamento Donde Habitaban Las Alejaban Y Mientras Estaban Bajo Esa Condición Se Encontraban Como Una Especie De Cuarentena Dice Que Moraban Solos Y Nosotros No Estamos Llamados A Morar Solos Porque Nosotros Estamos Llamados Es A Pertenecer A La Congregación Del Señor Amén De hecho La Palabra Campamento Que Aparece Allí Dicen Su Morada Estará Fuera Del Campamento Pues También Habla De Congregación Como De Lugar Donde Se Congregaban Por Los Ejércitos Sobre Todo Donde Se Reunían Para Adiestrarse Y Para Prepararse Para Que Para La Batalla Y Ahí Estaban Entonces Dice Allí Su Morada Estará Fuera Del Campamento Y Dice Y Tapará Debía Permanecer Tapado Cubierto Con Para Que Pudieran Ser Identificados Y Si Veían A Alguien En El Camino Su Obligación Era Gritar Soy Qué Soy Qué Impuro Soy Qué Impuro Mire Mire Lo Ellos Esto Espiritualmente Nos Habla De Una Condición De Pecado O sea La Lepra Espiritualmente Ya En La Adaptación Espiritual No No es Que Yo Estoy Diciendo Que La Lepra Es Pecado No En La Condición El Simbolismo Espiritual La Lepra Indica Qué Pecado Y Si No Se Trataba Correctamente Y La Persona Se De Ella Pues Lo Llevaba A La Muerte Por Eso La Persona Permanecía En Un Estado De Suciedad En Un Estado De Impureza Y No Podía Pertenecer A Ese Grupo Que Estaba Dentro Del Campamento Por Lo Tanto Si La Persona Persiste En El Pecado Mientras Persiste En Su Inmundicia Y No Hay Un Cambio Siempre Se Estará Esta Persona En La Condición De Que De Impureza De Suciedad De Maldición Espiritual Y No Podrá Integrarse Al Grupo O No Podrá Integrarse A La Congregación Que El Eterno Dios Está Levantando Amén Por Eso Le Era Prohibido Por Ejemplo Al Sacerdote Raparse Para Que No Fuera Ser De Pronto Identificado Como Si Fueron Que Un Leproso Es decir Una Persona Que Este En Pecado Para Nosotros Tener La Cabeza Descubierta A que Equivaldría Como Lo Entenderíamos Nosotros Desde El Punto De Vista Espiritual Bueno La Palabra Para Tiene Otras Formas De Ser Entendidas También En Ese Aspecto Y Nosotros Estamos Llamados Hermanos A No Dejarnos Contaminar De Las Cosas De Este Mundo Ahora Si Vayamos A Éxodo 32 25 Dice La Palabra Y Vio Moisés Que El Pueblo Se Había Que Que Dice Su Biblia Que Dice Su Biblia Desenfrenado Y Que Palabra Cree Que Aparece Ahí La Palabra Para La Misma Palabra Que Aparece Por Allá Traducida Como Descubierto Se Había Desenfrenado Porque Aarón Y Quien Era Aarón El Sumo Sacerdote Les Había Dado Que Rienda Suelta Les Había Dado Que Rienda Suelta Para Que Llegaran A Hacer Vergüenza En Medio De Sus Enemigos Para Que Llegaran A Hacer Vergüenza En Medio De Sus Enemigos El Pueblo Estaba Desenfrenado Si Les Había Dado Rienda Suelta El Pueblo Estaba En Una Situación Terrible Tremendo Permitida Por Quien Patrocinada Por Quien Por El Mismo Sumo Sacerdote Es decir Que La Palabra Para Espiritualmente Indica Desenfreno Desbocarse Irse Detrás De Las Cosas De Este Mundo Y Cuando Nosotros Nos Desbocamos De Las Hacia Las Cosas De Este Mundo Lo Único Que Vamos A Quedar Es En Que En Vergüenza Vamos A Quedar Que Avergonzados La Vergüenza Va A Venir Sobre Nosotros La Maldición Va A Haber Sobre Nosotros Maldición Vergüenza Vamos A Ser Avergonzados Delante Del Señor La Palabra Para Como Tal Significa Literalmente Aflojar O Dejar Flojo Algo Como Disminuir La Fuerza Es decir Que Para Es lo Contrario A Fe A Emuná La Palabra Emuná Que Comúnmente Traducimos Como Fe La Significamos Como La Fuerza Con La Que Nos Agarramos En Este Caso Nos Agarramos De Quien Del Eterno Dios Pero Cuando Vamos Soltando En La Fuerza De Agarre Ya No Es La Misma Porque Las Cosas De Este Mundo Nos Atraen Y Como Que Nos Vamos Dejando Embelezar Y Como Que Nos Dejamos Llevar De Las Cosas De Este Mundo Y Se 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 Acabando La Fuerza De Agarre Entonces Aflojamos Sedemos Dejamos De Estar Aferrados Al Señor Y Por Lo Tanto Venimos A Soltarnos Y Cuando Nos Soltamos De El Vamos A Quedar En Que En Vergüenza Porque Nos Vamos A Desbocar Es Como Que Una Persona Esté Siendo Tomada Por El Señor Y Allá Hay Un Abismo Y Está Tomada Por El Señor Pero Esa Persona También Empieza A No Aferrarse De Él Entonces Se Suelta Y Hacia El Abismo Termina Que Desbocado Termina Yéndose Sin Parada Termina Yéndose De Una Eso Es Lo Que Significa Esto Y Dice Allí No Descubrirá El Sacerdote No Descubrirá Su Cabeza Espiritualmente Hablando Para Nosotros Que Nuestra Mente Que Se Desenfrene Que Nuestra Mente Se Vuelva Alocada Y Es Que Si Usted Le Da Desenfreno A Su Mente Usted Termina Haciendo Cosas Que Ni Siquiera Se Imaginaba Que Iba Hacer Si Y Como Dice Pablo Pablo Lo Dice El Apóstol Pablo Y Muchos De Ustedes Han Hecho Cosas Dice Pablo De Las Cuales Hoy Se Avergüenzan De Haber Hecho Y Es Que Cuando Uno Vio En El Pecado Uno Dice No Puedo Creer Que Yo Hice Tantos Tantas Cosas Que Yo Era Loco Hay Gente Que Me Dice Pastor Será Que Yo Tengo Perdón De Dios Hay Gente Me Lo He Así Yo Tranquilo Hermano No Hay Nada Que El Señor No Pueda Perdonar Cuando Una Persona Decide Decide Realmente Convertirse A Él Y Cambiar Entrar En Arrepentimiento En Cambio De Mentalidad Amén No Importa Lo Que Haya Hecho No Importa Su Pasado Por Eso El Apóstol Pablo Decía Dejando El Pasado Que Atrás Me Proyecto Hacia La Meta Hacia Donde Hay Que Ir Hacia La Meta Y Cual Es La Meta La Meta Del Supremo Llamamiento En Cristo Cuál Es La Meta El Supremo Llamamiento Él Te Está Llamando Él Te Está Llamando Y Te Dice Aquí Está La Meta Ven Por Lo Tanto No Importa El Pasado Hay Que Seguir Hacia Adelante Pero No Podemos Dejar Que Nuestra Mente Se Aloe Se Desboque Por Eso Todos Los Días Usted Tiene Que Estar Trabajando En Su Mente Renovándola Como Arrepentimiento Cambio De La Mente De La Manera De Pensar Y Todos Los Días Hay Que Renovarla La Renovación De Hoy No Le Sirve Para Mañana Es Como Pensar Que La Comida De Hoy Me Va A Servir Para Mañana Usted Mañana Va Amanecer Con Hambre Y Usted No La Va Calmar Pensando En Lo Eso No Me Va Satisfacer La Necesidad De Hoy Y Mañana Voy A Tener Una Nueva Necesidad Por Lo Tanto Así Como Yo Debo Estar Renovando Las Fuerzas De Mi Cuerpo También Debo Estar Renovando Mi Mente Todos Los Días Mirando En el Señor Metiéndome En Su Presencia Cayendo Delante De El Diciéndole Señor Aquí Estoy Ayúdame Me Presento Delante De Hoy En El Nombre De Jesucristo Avanzo En El Nombre De Jesucristo Sigo A La Meta En El Nombre De Jesucristo Me Fortalezco Estoy Lleno De Tu Presencia Señor Estoy Lleno De Tu Espíritu Padre Hoy Muero A Mi Carne Muero A Mis Deseos Muero Mis Pasiones Me Consagro A Ti Y Es Un Trabajo Que Hay Que Hacer Todos Los Días Amén Ese Era el Trabajo Que Tenía Que Hacer Los Sacerdotes Estarse Santificando Todos Los Días Ese Era el Trabajo De Ellos Entonces Descubrir La Cabeza Espiritualmente Para Nosotros Como Sacerdotes Del Señor Hoy Todos Nosotros Significa Dejar Descubierta Nuestra Mente Para Que El Mundo Haga Con Ella Lo Que Quiera Es 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 Dejar Volar Nuestra Mente Y Adaptarla A Las Cosas De Este Mundo Y La Biblia Dice No Se Conforme A Las Cosas De Este Mundo Es 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 decir No Se De A La Medida De Este Mundo Su Medida Y Mi Medida No Deben Ser La Medida De Este Mundo Sino La De De Quien Del Eterno Dios A Través De Que De Su Palabra Esa Es La Medida Esta Es Nuestra Conformidad Ahí es Donde Nosotros Estamos Conformes Entonces Dice Acá Que Moisés Vio Que El Pueblo Estaba Desenfrenado Para Porque Aarón Tremendo Esto Lo Había Permitido Gloria A Dios Como Dice La Palabra Que Hoy Ya No Tenemos Un Sumo Sacerdote Que Es Débil Sino Que Tenemos Un Sumo Sacerdote Que Ha Vencido Por Siempre Y Ese Sumo Sacerdote Es Nuestro Señor Amén Por Lo Tanto En Él No Tenemos Este Peligro Es Un Sumo Sacerdote Que Continuamente Se Está Presentando En Gloria Delante Del Padre Celestial Amén Y Que Dice La Palabra Que Está Intercediendo Por Nosotros Y Que Se Presenta Como Nuestro Abogado Y Se Presenta Como Nuestro Sacerdote Y Como Nuestro Sacrificio Continuo Delante Del Eterno Dios Por El Cual Podemos Ser Librados De La Muerte Y Perdonados Del Pecado Amén Gloria al Señor Entonces Mis Amados Dice Acá Que Aarón Lo Había Permitido Y Esto Trajo Vergüenza No Aún En Medio De Que De Sus Enemigos Claro Vamos A Quedar Avergonzados Nosotros Estamos Llamados Entonces A Tener Bien Puesta La Cabeza Donde Debe Ser Bien Puesta Mire Lo Que Dice Proverbios 1 25 Lo Tiene Proverbios 1 25 Dice Ustedes Desecharon Todo Mi Consejo Y Ninguno Quiso Aceptar Mi Reprensión Ustedes Desecharon Todo Que Mi Consejo Y Ninguno Quiso Aceptar Mi Reprensión Donde Cree Que Hasta La Que Está La Palabra Para En Hebreo Allí En El Texto Hebreo En Donde En Desecharon Rechazaron Desecharon Ahí Ahí Aparece La Palabra Que Para Mire Eso Es Otro Significado De La Palabra Para Es En Hebreo La Misma Palabra Solamente Que Al Traducir Al Español Siempre Le Damos Como Diferentes Significados Rechazaron Todo Mi Consejo Cuando Nosotros Tenemos La Cabeza Descubierta Para Descubierta La Cabeza Cuando Tenemos Descubierta Cuando Desechamos Que El Consejo De Dios Y Cuál Es El Consejo De Dios Cuál Es Su Consejo Pues La Palabra La Palabra Es El Consejo Y dice Ustedes Lo Desecharon Y Ninguno Quiso Aceptar Mi Reprensión Mi Disciplina Aparece Allí Porque Lo Único Que Nos Puede Generar A Nosotros Disciplina Es La Palabra Del Eterno Dios Y La Disciplina Es Base Fundamental De Un Creyente Así Como Lo Es Base Y Fundamento De Un Deportista Como Puede Llegar Un Deportista Ser De Alto Rendimiento Si No Es Disciplinado Y Al Deportista Lo Mantienen Bajo Régimen Y Bajo Disciplina Y Que Como El Deportista Hay En Disciplina Si En Disciplina No Piense Que Esos Deportistas Uno Dice No Uy Yo Quiero Ser Como James Vaya Haga Todo Lo Que Le Toca Hacer A Él La Gente Piensa Que Los Deportistas Se la Pasan Nada Más La Fama No Nadando Entre Millones Y La Fama Vaya Lo Que Le Toca Que Hacer A Estos Deportistas De Alto Rendimiento Y Nada Más Es Que Aflojen Para Aflojar Dejen De Hacerlo Aflojen Bajan Su Rendimiento Y De Una vez Que A La Banca De Una Vez A La Banca Usted No Me Sirve Director Técnico Serio Le Dice No No Me Sirve Venga Otro Que Si Este Bien Disciplinado Y Así Es En La Vida Del Creyente Nosotros Estamos Llamados A Esto Y Dice Desecharon Rechazaron Mi Consejo Por Lo Tanto Cuando Espiritualmente Rapamos Nosotros Nuestra Cabeza Espiritualmente Cuando Nosotros Descubrimos Nuestra Cabeza Cuando Desechamos El Consejo De Dios Cuando No Aceptamos Su Palabra Cuando No Vivimos Conforme A Ella Y No Permitimos Que La Disciplina De Dios Se Genere En Nosotros Por Tanto Si No Permitimos Que La Disciplina De Dios Se Genere En Nosotros Nunca Vamos A Seamos Parte De De Esa Clase Sacerdotal Que El Señor Está Preparando Hará Que Seamos Parte De Esa Congregación Santa De Esa Congregación Ungida Por Él Esa Congregación Que Ha sido Dedicada Y Consagrada A Él Porque Es Una Congregación Que Se Da Al Consejo De Dios Que Se Deja Llevar Por El Consejo Que Atiende Consejo Como Decía Mi Abuela El Que Oye Consejo Llega A Viejo Mi Abuela Me Decía Siempre Eso Oiga Consejo Mijito Me Decía Oiga Consejo Mi Amor Ella Me Enseñaba Eso Gracias Al Señor Que Fui Criado Por Una Mujer Sabia Y Me Enseñó Que Era La Disciplina Y Me Enseñó Amar Al Señor Y Cada Día Quiero Añadir Disciplina A Mi Vida Quiero Vivir Para El Señor En Ese Aspecto Porque Yo Estoy Llamado Es A Vivir Para Quien Para El Señor Usted Está Llamado Para Vivir Al Señor Para Vivir En El Señor Para Eso Estamos Llamados Cada Uno De Nosotros Por Lo Tanto Nosotros Tenemos Que A A Ser Disciplinados A Vivir En El Consejo Y Cuando Yo A A Vivir Así Con La Cabeza Cubierta Realmente Como Debe Ser Mi Cabeza Cubierta Y Mis Vestidos Bien No Rasgados Sino Que El Vestido Debe Ser Que De Lino Que Fino Cuando El Vestido Está Rasgado Si El Lino Fino Son Las Acciones Puras Las Acciones Justas De Los Santos Como Lo dice Apocalipsis Eso Lo Vimos Hace Ocho Días No Que Lino Fino Eran Que Las Acciones Que Justas De Los Santos Ese Lino Fino Entonces Cuando Mi Vestido Estará Rasgado Cuando Que Cuando Mis Acciones No Están Acorde A Lo Justo Es decir A la Medida De Que De La Palabra De La Ley De Dios De La Torá De Él Claro Y Un Vestido Y Un Vestido Rasgado Por lo General Es Muestra De Que Si De Miseria De Pobreza De Inmundicia Es Es Símbolo De Todo Eso Y Yo Estoy Llamado A Tener Mi 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 Lino Qué Fino Blanco Resplandeciente Sin ninguna Mancha Porque Mire Que Por eso Decía Allí En el Texto Que Nosotros Leímos Ahora En el Levítico 13 45 Dice Los Vestidos Del Leproso Que Tengan La Llaga Estarán Rasgados Sí Porque Lo Primero Que Hacían Era Que Estos Vestidos Se Comenzaban A Qué A Manchar Porque Salía La Laga Y La Laga Creaba Una Y De De Como Dice Esta Palabra Salía Estos Fluidos Sí Unos Fluidos Que No Son Agradables Manchosos Allí Y Se Generaban Esos Fluidos Y Eso Iba Marcando Las Ropas Sí Entonces Uno Veía Eso Allí Y Dice Acá Los Vestidos De Leproso Estarán Rasgados Sí Y Los Vestidos De Leproso Estaban Siempre Manchados Los Vestidos Leproso Que Tengan La Laga Miren Los Vestidos Que Tengan La Laga Estarán Rasgados Y Su Cabeza Descubierta Se Tapará Hasta El Bigote Y Pregonará Soy Impuro Soy Impuro Mientras Esté En Esa Condición Se Pregonará Sobre Esa Persona Impureza Maldición Cuando Se De Pregonar La Maldición Cuando Sea Que Limpio Ahora A quienes Se Les Da Ese Trabajo Y Esa Labor De Desinfección De De Poder Discernir Entre Lo Bueno Y Lo Malo Y De Aislar Lo Infectado Y De Poder Obrar Como Tal Levítico 13 50 Ahí Mimo Lo Tenemos Mire Leamos Allí Desde El Versículo 49 Cuando La Llaga Se Pegaba Al Vestido El Vestido Se Tornaba De Color Que Verdoso Rojizo No Ahí Si La Plaga Fuera Verdosa No Ahí Sobre Porque Usted Lee El Versículo 47 Dice Cuando Un Vestido Hubiere En El Vestido Hubiere Plaga De Lepra Sea Vestido De Lana O De Que O De Lino No Mire Mire Que El Vestido De Lino Puede Llegar A Ser Afectado Por Que Por La Llaga Es decir Nuestro Proceder Cuando Es No Es Conforme A La Palabra De Dios Llena De Llaga Que Nuestro Vestido Y Recuerde Que Lo Aprendimos Ocho Días En Apocalipsis Que Que Lino Lino Fino El Vestido De Lino Fino Son Que Las Acciones Justas De Los Santos Lo Dice Apocalipsis Pero Cuando Nosotros No Hacemos Conforme A Esas Acciones Justas De La Palabra Como Enseña La Torá De Dios Nosotros Podemos Llegar A Manchar Que El Vestido Así Sea De Lino Porque El Vestido Lino Es Cuando Es Son Las Acción O sea El Vestido De Lino Fino Es La Ley Esa 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 Vestido De Lino Fino La Ley De Dios Tal Como Es Y Cuando Yo Me Lo Pongo Y Empiezo A Y Empiezo A Hacer Lo Que No Debo Hacer Pues Voy A Añar Aún El Mismo Vestido Y Dice Acá Y La Plaga Fuere Verde O Verdosa O Rojiza En Vestido Si O En Cuero Tremendo Eso Aún En Muebles Si Ahí Aparece La Palabra Muebles Que Que Hay Que Se Dan Si O En Mezclas De Cualquier Obra O Cuero Si Plaga Es De Lepra Y Se Ha De Mostrar Ante Quien Ante El Sacerdote Es decir El Leproso De Quien Ante El Sacerdote Y El Sacerdote Observará Mirará Detenidamente La Plaga Si Esa Esa Herida Ese Azote Que Hay Allí Y Encerrará La Cosa Plagada Por Siete Días Y Al Séptimo Día Mirará La Plaga Y Si Se Hubiera Extendido La Plaga En El Vestido Si O En El Mueble O Donde O En La Mezcla De Las Telas Que Hay Allí O O sea En El Cuero O En Lo Que sea O En Cualquier Obra En Que se Hace De Cuero Lepra Maligna Es Es Plaga Inmunda Será Y Será Quemado Que El Vestido Es decir Que Esto Es Una Una Alusión A Quedar Que Desnudo Envergüenza A Quedar En Desnudez Y Nosotros Estamos Llamados A Vivir Es En El Señor A Tener Nuestra Cabeza Cubierta Y Nuestro Vestido Que Intacto Y El Sacerdote Era El Que Iba A Mirar La Plaga Si Y Durante Un Cierto Tiempo Iba A Estar Observando Dice El Sacerdote Observará La Infección Y Hará Aislarlo Infectado Durante Siete Días Es decir Que Como Sacerdotes Nosotros Tenemos La Capacidad De Poder Aislar Que La Plaga Y Cual Es la Plaga El Pecado La Laga Cual Es La Pecado Esa Es Es El Deber De Nosotros Como Sacerdotes Y Cuando Aislamos La Plaga Cuando La Aislamos Cuando Hacemos Nuestra Función De Que De Sacerdotes Y Dice La Palabra Que Nosotros Estamos Lo Dice Pedro El Apóstol Pedro Estamos Puestos Como Sacerdotes Para Presentar Sacrificios Que Espirituales Y Que Es Un Sacrificio Espiritual Un Sacrificio Espiritual Es Aquel Cuando Yo Como Sacerdote Comparto A Otro Doy A Otro La Palabra Y Empiezo Yo A Hacer Un Trabajo Con El Que Está Enllagado Espiritualmente El Que Está Leproso Espiritualmente Empiezo A Traer La Palabra Porque Su Palabra Es Que Que Dice La Biblia Que La Palabra Es Que Sobre La Person Enferma Medicina Que Es La Palabra Medicina Y Yo Como Administrador De La Palabra Del Señor Cada Uno De Nosotros Como Sacerdotes Traemos Y Venimos Ante El Que Está Enllagado Nosotros Podemos Llegar A Quitar La Laga De Esa Persona A Que La Laga Cese A Que La Laga Quede Aislada A Que La Laga Quede Controlada Empezar A Poner Sobre Ella El Ungüento De La Espiritual A Dios Un Sacrificio Vivo Delante Del Señor Porque Ya Los Sacrificios No Son De Animales Ya El Sacrificio Que Se Tenía Que Dar Se Dio Y Ese Sacrificio Quien Fue El Señor Jesucristo Jesúa Él Se Entregó Por Nosotros En Sacrificio Para Perdón De Nuestros Pecados Ahora Nosotros Como Hijos De Él Y Como Sacerdotes De Él Nosotros Somos Los Que Administramos Esa Gracia Y Se Nos Ha Dado A Nosotros El Administrar Esto Para Traer A Muchos De Los Que Están Afuera De Los Que Están Aislados En El Campamento Poderlos Hacer Aceptos Delante Del Señor Y Que Puedan Integrar El Campamento De Dios Que Puedan Integrar La Congregación De Dios Para Que Ellos También Se Constituyan En Sacerdotes O No Es que A veces Me Da La Impresión Como Que Estoy Hablando Algo Que No Que No Es No Nosotros Estamos Llamados Entonces A Vivir En El Señor A Guardar Nuestra Vida Para Que No Quedemos Desnudos Delante De Él Y Con La Cabeza Rapada Puesto Que Nosotros En El Señor Tenemos Ese Llamado Tenemos Esa Bendición Y Estamos Por Lo Tanto Prestos Estamos Nosotros Cada Día Llamados A Vivir En Esa Gracia De Él Si En Esa Gracia Y Esa Gloria De Él Vestido De Su Gloria Vestido De Su Palabra Vestido De Su Mandamiento Y Con La Con La Cabeza Bien Cubierta Como Debe Ser La Cabeza Bien Puesta Como Debe Ser Y No Andemos Adán Y Eva Que Quedaron Expuestos A La Vergüenza Desnudos Y Que No Andemos Nosotros Como Desnudos Por Eso Dice Busque Por Favor Allí Apocalipsis Apocalipsis 3 18 Dice Por Tanto Yo Te Consejo Que De Mi Compres Oro Refinado En Fuego Para Que Sea Rico Y Vesturas Blancas Para Vestirte Esto Ya Lo Hemos Visto Y Que No Se Descubra La Vergüenza De Que De Tu Desnudez Y Pon Sobre Tus Ojos Colirios Para Que Que Para Que Puedas Ver Para Que Puedas Ver Capítulo 16 15 De Apocalipsis 16 15 Dice El Señor He Aquí Yo Vengo Como Un Ladrón Bienaventurado El Que Vela Y Guarda Sus Ropas Para Que No Ande Desnudo Y Vean Su Vergüenza Nosotros Estamos Llamados Mis Amados A Vivir Conforme Al Señor A Tener Nuestra Cabeza Puesta Donde Es A No Dejar Que Se Desenfrene Y Que Nos Aloquemos Sino Que Nuestra Mente Conectada A La Mente De Quien Del Mesías Como Dijo Pablo Tenemos La Mente De Cristo Del Mesías Tenemos La Mente De Quien Del Mesías Y Si Tenemos La Mente Del Mesías La Mente Del Mesías Es Una Mente De Que De Sacerdote Es La Mente De Un Gran Sacerdote Del Sumo Sacerdote El Que Lo Es Por Los Siglos De Los Siglos Es decir Que Nosotros No Tenemos Cualquier Mente Tenemos La Mente Del Mesías Por eso Nosotros Estamos Llamados A Dicernir Y Entender Las Cosas De Hacia De Él Como Sacerdotes Estamos Aptos Vestidos Correctamente Con Vestiduras Claras Resplandecientes De Lino Fino Y Con La Cabeza Bien Cubierta Y No Una Cabeza Que Se Ha Desbocado Se Ha Desenfrenado Una Cabeza Que Está Bien Puesta Que Sabe Para Donde Va Que No Desecha El Consejo De Dios Y Que Acepta Su Dis Si Plina Amén Amén Iglesia Vamos A dejar Hasta Acá